Una semana más Pablo ha demostrado que es un genio y por decimotercera vez en el concurso el violinista se ha quedado a tan solo una palabra de tocar el cielo, o mejor dicho, el bote del programa. Las diferencias con respecto a lo ocurrido el jueves pasado han sido notables, pues no ha habido engaños, no ha habido escenitas, ni se ha jugado desde el programa con la idea de que el músico se llevaba el bote, pues ni siquiera han avisado. Puede que el programa se haya arrepentido de lo que sucedió la semana anterior y haya escarmentado, pero esto solo pone en evidencia una cosa, el talento de Pablo no necesita de muchos más aderezos para seguir conquistando al público. El programa de ayer fue lo más visto de la televisión, con 3,8 millones de espectadores, tan solo un millón menos que cuando se anunció su falso bote durante casi dos semanas, prueba suficiente de que no hace falta engañar a una audiencia fiel de casi 4 millones con el único fin de arrastrar a un millón más. Y es que más vale cuidar a los que te siguen día a día que querer acaparar a cualquier precio.